¡Vamos Pepe! ¡Vamos ahí! Tú tienes cintura de abismas y curvas tipo chica divino Cuando te saludan contestas ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Tú tienes cintura de abismas y curvas tipo chica divino Cuando te saludan contestas ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? A las siete de la noche cuando alegren tus pasadas Por el girón de la unión, mientras todos se galanteaban Te dije muy buenas noches, me respondiste ¡Hola! ¿Qué tal? Las cocinas de los carros se hicieron eco ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Las cocinas de los carros se hicieron eco ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Tú tienes cintura de abismas y curvas tipo chica divino Cuando te saludan contestas ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Tú tienes cintura de abismas y curvas tipo chica divino Cuando te saludan contestas ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? A las siete de la noche cuando alegren tus pasadas Por el girón de la unión, mientras todos se galanteaban Te dije muy buenas noches, me respondiste ¡Hola! ¿Qué tal? Las cocinas de los carros se hicieron eco ¡Hola! ¿Qué tal? Las cocinas de los carros se hicieron eco ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Perú!